¿Qué pasa, Ramiro Olímpico? ¿Qué andan haciendo? Ahí viene mi fundita. ¿Ya llegaste, Delphi? Muy guapia. Ya llevo mi fundita, ¿dónde? ¿Tienes? ¿Delphi? ¿Delphi? Sí, ¿quién es Delphi? Llega de Orneoli, ¿a ver Delphi? ¿Dónde crean el colega de esos chamacos? Buenas noches, su colega, ya por allá. Es Delphi, es Delphi quien transmite la confusión humana, Ramiro Olímpico. No sé si te mandé un correo que dice, Delphi ataca ballenas. No lo he checado, pero me acuerdo que sí me llegó, ¿no? Pues sí, ahí es Delphi atacando a su ballena. Es el Delphi atacando a una ballena, está arriba de ella, doctor Adrián. No me dice, me hicieron, ustedes, ¿no? Ya ves, hasta Chihuahua te hiciste famosa de todo, todo Delphi. ¿Cómo se llama el compadre de Chihuahua, Adrián? Adrián Flamingo, de Ciudad Juárez, Chihuahua. ¿Hasta el Flamingo? ¿Cómo que mi amigo, tú, este, Orlando, es a veces el temerario, aunque no me la, no me lo canteronciera. Es el comandante, por lo que hago, voy a bailar, no te pide que te va a dar igual. Señor temerario, está copiando a Delphi, acá por donde los hombres se dan a puños. Exactamente, cinco, nueve, cinco, nueve más. Todo llegando muy fuerte, coleguita, adelante, Elphi. Bueno, ahí con el permiso de estos muchachones, permítame saludarle acá. Yo también lo escucho bien bonito. Es una población clara, muy entendible, por acá, por estos lugares. Aquí andamos con estos muchachones, el tremendo Ramirín y el tremendo Orlando, ustedes, señor. Sí, pues desde donde quiera, acá a este lado, ya en casito todos y ya nadie, que nos quedamos por ahí. Sí, pues es algo general, qué lástima, pero bueno. Aquí estamos y lo bueno que estamos saludándonos de ustedes, señor. Qué bonito señal estamos recibiendo allá de Ciudad Juárez de Chihuahua. Bien bonito ahí, este. Y aquí estamos con estos muchachos, con la Ramira y la Orlando, que andan muy enterados. Ayer donde se van a ir de vacaciones, dicen. Ahora, pues anda por la Ramona, también de una vez aprovechando. Dicen que van a ir a la playa, pero aquí sí, a los ríos de aquí de Guadalupe, aquí a los ríos que escorren. Así es, señor Temerario, no, pues un placer saludarlo. Me hago a un lado para que siga tomando cambio con estos señorones de los 11 metros. El buen amigo Ramiro y el buen amigo Orlando, ¿eh? Aquí estoy, señor. Un placer saludarlo a usted, Temerario. Y entrado aquí, no hubo gusto poder saludarte. Estaba pendiente, sí, ahí en la escuchita. Y vamos a darle el cambio a... ¿Quién quiere responderle primero, si Orlando o Ramiro? Ramiro te oyó tu voz y dijo, ahí está Adrián, ahí está Adriáncito. Tú, Adrián. Él dijo, Ramiro, ahí está Adriáncito. Dice que Ramiro es tan vacilante, Ramiro. Ahí anda Ramón, pero no le quiere salir. A ver si yo digo, esto es onda, ¿no? De repente. Tienes en mi funda, pero no pienso que vuelva, niña. Pero ahí está un viejo petojeo, ahí está la adecina. No, pero eso es verdad. Estoy a ver si se van en intercambios. Están tremendos ustedes. A ver si ya está hablando. Nos lo mandamos para allá por paquetería, por COD. Si no, pues lo regresas. Dale, ya de acá, yo te me regreso, no hay sexo. Están tremendos, están tremendos de ahí. Coméntame, Ramiro, ¿con cuál equipo estás? ¿Con el Rayos? Sí, ¿qué tal? ¿Está llego? ¿Está bastante fuerte? Sí, sí. Ahora, ¿no? ¿Se dejan vertical? Sí, me digan, sí. Estoy con la potencia baja. ¿Hay más algún entrecara? ¿O la he dicho abajo, comenta? ¿Qué? ¿Tú eres tú? No, le he dicho, no, 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 no. Unas diez para acá, ¿no? Eh, hasta algo muy, ¿sabes? Muy, ¿sabes? La señora. Nomás yo soy el pobre que Diego con dos, tres. Todo lo que pasa, mira. Eh, nomás está como decirle que, que, que Delfina está allá. Además, te voy a buscar ahí y diciéndote a la misa, Armando. Delfina está acá, la mina, ¿cómo es? Está celoso porque no nos va a caer, Armando. Oye, Adrián, ¿y tú cómo me estás escuchando, Adrián, comenta? Este escucho igual, 599, 599. Aunque ahorita ya está mareando un poquito la señal, pero yo te escucho bastante fuerte y es de bueno. El Delfina está allá arriba, está tramitando en una cueva, allá donde está el cerro de la silla. Ahí está, adentro de una cueva, tramitiendo todo, Adrián. Este cerro con 5, ¿no? Sí, pero usted, señor terminal, ya sabe que cuando hay condiciones, puede estar en el carro. En el carro puede estar tramitiendo, ¿sí me entiende, señor? No, se está hasta en el baño. Con la rueda de chula. En el carro, aquí abajo, donde, sí, los pedales, no. Cuando hay condiciones, no, hombre, bien bonito. Ahorita lo sigo escuchando bien para el señor temerario. En Pino, ¿delfina o Delfina? No, oye, en las cuatras del Delfino. No, sí, estoy tirando muy fuerte. Pero sí, de cualquier manera, en cualquier lado, este... Si tiene el carro o en base, se escucha muy fuerte, muy fuerte la señal. Este, incluso la gira de antena y otra, se va a escuchar también. Oiga, señor temerario, usted, ¿qué equipo tiene? Que le digo, mi padrón, ¿qué equipo está optimizando en estos momentos? Aquí los deías. Mira, estoy con un Icom 718. Un Icom 718 y la antenita es una Delta Loop, es de dos elementos. Es la que es de forma de tránsito, lo comentó. Ah, miren, qué bonito. Ese rayecito ya por aquí, tuvimos la oportunidad de trabajarlo un tiempo y, pues sí, está funcionando muy bien. Dígese, felicidades, bien bonito. De hecho, lo escucho muy fuerte, ni que Ramiro, ni que Rando. Sí, pero hay una propagación, solamente hay una propagación, este, teocista. Mándale un beso, mejor. Un momento original en el... Es el HM12. Dile, dile. Este, original no... Dile que lo escuchas como si le pones a un ladito. Ya, ya te estás miropiando, eh, tú, alguien. Si quiere que le hagan ese asunto. Ándele, señor temerario. No, pues ahí también tus muchachones, usted, señor temerario. No, por eso, nada, no más quería saber qué equipamiento no está. Está pegando bonito, en bonita manera, eh. El equipamiento bien sentado, la carguita bien bonito. Bueno, usted, temerario. Me sigo quedando en ocho, entonces, para que usted siga con los muchachones. De hecho, el macote de la nueva generación. Es como que le sentó la primavera al Orlando de Romero, pero bueno. Ahí está Delfín, están pendientes. Ahí le vamos a mandar un beso, Delfín. Andan como burros en primavera, señor Melori. Está bueno, señor. Un placer saludarlo. Aquí estamos en la chica. Y Hernando, que nada, nada, gracias. Oye, ¿qué andas tú, Adrián, con el duende? Sí, ¿qué entiendes de acá? Oye, Adrián, no hay el hueco en la revista, luego llegue a la Edifina, no fue nada. Voy directo, ¿ok? Directo y al agujerito, no fue nada. No se crea, señor. Esos muchachos están de la nueva generación, no se crea. ¿Qué se lo anda el rollo? No, pues ahí ando, este, Orlando, ahí ando, ¿te lo escuchamos? No, últimamente no lo he escuchado ni por el mensajero, nada. Ahí te veo, pero de repente me conecto, de repente no. Pero ahí estamos, Adrián, ahí. Si no estamos por aquí, estamos ahí por el Messenger Z. Sí, está, Orlando, por el Messenger Z. Ahora le pongo a Orlando, ¿no? No estamos pendientes, este, saludos para todos los que quieran ahí, pa. Y, pues, ahí quedamos, se lo escucha. Vamos a ver quién más podemos ahí a saludar, quién más escuchamos, quién. Quien centralizamos ahí la frecuencia y, pues, estamos ahí pendientes, Juan. Ok, ya está, Adrián, gusta lo arte, eso lo seguía a Ramón Bilbao. Dile, dile que me escriba, aquí hay una antena, en cuanto está andando una antena, pero es una Vector 4000. Le mandé el número del teléfono, pero no sé si siempre se animó. Sí, pero está bien, está muy, muy complicado encontrar al Ramón. Muy rara, a veces se conecta solamente por teléfono. Sí, no, yo le dije a Ramón, le dije, no, luego le hablamos, pero ya no lo escuché. De repente, le iba a dejar un comentario ahí en los videos que tiene en YouTube, pero le dije, no, luego lo veo. Y luego, o sea, cuando le gustó, nada. Y de repente manda correos y bien, bueno, ya no hemos mandado correos todo. Así de que, o quiere menos saludos y dile que ahí le mando saludos a Ramiro, dice, dice, dice Ramiro que lo extraña. Oye, el de Alconaguar, Ramiro. Dile así nomás, dile. ¿Verdad, Ramiro? Con debate, el Ramiro. No, no. ¿Qué violento o qué? Bien, bajo. Espera para las malas piezas apuntadas.